Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Reciban un cordial saludo y bienvenida desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario El bien triunfará Cercanos ya a la conclusión del año litúrgico Que celebraremos la próxima semana con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo Las lecturas de este domingo nos ponen ante los ojos el final de los tiempos Él, Jesús, que se ha ofrecido a sí mismo Según nos recuerda la Carta a los Hebreos Ha ganado para nosotros la batalla que ha librado en nuestro favor Recibamos con alegría al Padre Erwin Apollinar Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien comparsa Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Ofrecemos esta Santa Eucaristía Por las intenciones del Papa Francisco Por su vida, por su salud Por su trabajo pastoral Por las intenciones de nuestro Obispo Diosesano Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Por las intenciones de Radio Natividad Y de todos los que nos escuchan Por las personas que vienen a orar La casa de oración Virgen María de Jerusalén Por los bienhechores de esta casa de oración Por la paz de Jerusalén De Venezuela y del mundo entero Y por el eterno descanso del alma del Padre Stephen Harney En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos con humildad nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación El Señor todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros 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 Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio. Porque sólo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantara Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esprendedor del firmamento, y los que enseñan a mucho la justicia, resplandecerán como estrella por toda la eternidad. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas para ellos. Palabra de Dios. Tu palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará. No brillará la luna. Caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos, desde los cuatro puntos cardinales, y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ya a una semana del final del año litúrgico. El próximo domingo estaremos celebrando en la Iglesia Universal la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en estos últimos días del año litúrgico, la Iglesia nos presenta para nuestra meditación estos bellísimos textos de la Sagrada Escritura, que tienen como mensaje fundamental la persona misma de Cristo. Siempre es Él, Jesucristo, quien ocupa el lugar central, el punto hacia el cual se deben dirigir nuestras miradas. Y nos presenta a Cristo que viene para el juicio final. Ya desde la primera lectura hemos escuchado que habrá una resurrección y que algunos despertarán para la vida eterna otros para el eterno castigo. Esto nos lo recuerda también el Señor en su palabra en diversas ocasiones, especialmente en aquel texto que meditaremos también en los próximos días, en el que el Señor dice que el momento final, el momento definitivo, el momento en el que se resolverán todas las cosas, será un momento también de separación, en el que serán separados los que están destinados a la vida eterna en el cielo y los que por su mala conducta y su falta de conversión, en cambio, están destinados para la perdición eterna. ¿Qué nos quiere decir la Iglesia al presentarnos estos textos de la Sagrada Escritura? Que tenemos que aprender a valorar nuestra vida. Porque nuestra vida no termina con el final de la vida en este mundo. sino que nuestra vida continúa más allá de la muerte y continúa según o de acuerdo a como haya transcurrido y sobre todo como haya terminado en este mundo. Por eso pudiéramos decir que el cielo o el infierno se lo prepara cada uno desde aquí. es inútil que nosotros estemos pensando en que será Dios quien al final tome la decisión cuando en realidad la decisión está en nuestras manos es decir en nuestra libertad y en nuestra voluntad. porque seremos nosotros quienes con la ayuda de Dios como nos lo dice también hoy el salmo responsorial con la ayuda de Dios nosotros sabremos recorrer el camino de este mundo para que tenga continuación con la puerta de entrada en el cielo. pero si nosotros recorremos un camino lejos de Dios cuando termine ese camino de este mundo no vamos a encontrar la puerta del cielo sino la puerta del infierno pero no podremos echarle la culpa a Dios sino será toda responsabilidad nuestra. Por eso la iglesia quiere que nosotros reflexionemos seriamente sobre estas verdades que son definitivas y son definitivas porque estamos plenamente conscientes que nuestra vida en este mundo un día va a terminar más temprano para algunos más tarde para otros pero todos un día tendremos que pasar de este mundo a la eternidad. Hubo un filósofo griego que vivía en una ciudad de la isla de Sicilia en Italia agrillento en Pédocles y él contemplaba el modo como vivían los habitantes de aquella ciudad y entonces un día dijo estas palabras hablando de los habitantes de agrillento de hace dos mil quinientos años construyen casas como si como si vivían fueran a vivir eternamente sobre la tierra y comen cada día como si al día siguiente tuvieran que morir a veces nosotros también somos un poco así o mucho así vivimos apegados a las cosas de este mundo despreciando las cosas de la eternidad quisiéramos instalarnos para siempre en este mundo y por eso construimos siempre casas más cómodas más bonitas más agradables muchas veces también pagamos con un grande precio a veces con la salud a veces con la honestidad moral con el pecado pagamos esos lujos que queremos darnos en este mundo a veces invertimos dinero tiempo esfuerzos para garantizarnos muchas cosas que inevitablemente y lo sabemos muy bien un día vamos a dejar porque no nos las vamos a llevar igualmente muchas veces nos dedicamos a darle todos los gustos gusticos y gustazos a nuestro instinto por eso decía Empédocles comen cada día como si al día siguiente tuvieran que morir a veces pensamos que es la última vez que vamos a comer y entonces quisiéramos agotar todo lo que tenemos a disposición y queremos darle a nuestro cuerpo y a veces también a nuestra alma todos aquellos placeres que no nos abren las puertas del cielo sino que nos cierran las puertas del cielo el pecado por eso queridos hermanos nosotros tenemos que recordar también aquella frase de otro grande filósofo el filósofo Heidegger que en una ocasión decía esta frase el hombre es un ser para la muerte y aunque no se ha podido aclarar perfectamente hasta donde llega lo que él quiso decir sin embargo esta frase nos hace muy conscientes de que nosotros tenemos que vivir nuestra vida pensando bien en el momento de nuestra muerte aunque lo definitivo no sea el momento de la muerte pero la muerte es un momento y muy importante y también definitivo en la vida de cada uno de nosotros por eso hacemos mal queriendo exorcizar teniéndole miedo y tratando de quitarle a la muerte la importancia que para un cristiano tiene la muerte la quiso Dios mismo compartir con nosotros en su Hijo Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre él mismo quiso experimentar esa realidad de la muerte y por eso dice la palabra de Dios que Cristo se humilló que Cristo se vació a sí mismo llegando incluso hasta la muerte y una muerte de cruz muchos de nosotros quisiéramos una muerte muy distinta en una buena cama sobre un buen colchón o en medio de diversiones con un sentido totalmente distinto al de la muerte misma de Cristo por eso nosotros tenemos que mirar sobre todo la muerte de Cristo y contemplando la muerte de Cristo el misterio de su muerte contemplar también lo que debería ser el momento de nuestra muerte y que es lo que nos enseña el momento de la muerte de Cristo nos enseña fundamentalmente una cosa el total abandono en las manos del Padre el total abandono en las manos de Dios eso fue lo que dijo el Señor sobre la cruz eso fue lo que hizo el Señor colgado en la cruz entregó todo su ser en las manos del Padre Celestial y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo también cada día de nuestra vida porque cada día vamos muriendo cada día vamos dejando este mundo cada día estamos más cerca del instante de nuestra muerte y por eso tenemos que ir muriendo pero no de una manera trágica llenos de tristeza de dolor de angustia o de desesperación sino llenos sobre todo de confianza en el amor del Padre Celestial y como Jesús ir entregándole nuestra vida a Dios Padre Padre en tus manos engomiendo mi espíritu también nosotros tenemos que repetir esta oración brotada de los labios de Jesús brotando de nuestros labios cada vez que pensamos en nuestra muerte no como momento trágico sino como el momento de mayor confianza el momento de mayor abandono en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial eso es lo que la Iglesia quiere que nosotros meditemos a lo largo de estos días hay quienes tal vez tomando alguna frase de la palabra de Dios quiere impundirnos temor miedo terror quieren que vivamos asustados quieren que vivamos nerviosos cuando el Señor lo que quiere es impundirnos sobre todo la confianza del abandono en Él y por eso recordemos lo que decíamos en el Salmo estas palabras tan hermosas tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré por eso por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción enséñame el camino de la vida saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti y la iglesia y los grandes santos nos enseñan que esta experiencia comienza ya desde la tierra todos los grandes santos que pasaron por grandes tribulaciones por grandes dificultades grandes pruebas persecuciones incomprensiones que fueron víctimas del odio del rencor de la envidia de la violencia de la maledicencia de los juicios temerarios de la calumnia los grandes hombres y mujeres de Dios conocidos y aquellos menos conocidos que pasaron por este mundo atravesando ese valle de dolor y de lágrimas sin embargo ellos también pudieron contemplar ya desde este mundo y vivir y experimentar la alegría del cielo porque si la alegría es la alegría del cielo es vivir siempre junto con Dios quien tiene a Dios en esta tierra ya es feliz ya es feliz en cambio quien no tiene a Dios aunque tuviese todos los bienes del mundo todas las riquezas del mundo los lujos del mundo y los placeres del mundo nunca podría ser feliz porque esas son las felicidades que el mundo nos arrebata en continuación hoy las tenemos y mañana nos son arrebatadas por eso el santo papa Pablo VI esto decía estas palabras el mundo necesita multiplicar las ocasiones de placer porque no es capaz de comunicar la verdadera felicidad y lo vemos muy claro también en la situación que estamos viviendo en nuestro país cuántas personas que son indiferentes ante el dolor ajeno las necesidades ajenas y solo trabajan para seguir disfrutando de sus placeres después le echan la culpa o a Dios porque dicen que Dios ya no se acuerda de Venezuela o le echan la culpa al gobierno diciendo que todo es culpa del gobierno o le echan la culpa a la oposición diciendo que todo es culpa de la oposición o le echan la culpa a Estados Unidos diciendo que es Estados Unidos o que es la Comunidad Europea o que son los otros países o le echamos la culpa al vecino o le echamos la culpa siempre a alguien de lo que en cambio solo nosotros somos responsables y vemos como muchísimas personas en esta situación que estamos viviendo se han aferrado más a su egoísmo que los encierra cada vez más en su soledad en su tristeza en su desesperación en su inconformidad y hasta en su desesperación y tratan como de olvidar eso simplemente repitiendo gestos de placer mientras se han cerrado tantas empresas negocios supermercados ventas de comida etcétera pareciera que siguen multiplicándose las ventas de licores porque muchísimas personas se encierran en los vicios como para no afrontar la realidad sin darse cuenta que con eso se encierran en su soledad y en su egoísmo en vez de salir al encuentro de los demás con la caridad con la atención a las necesidades del prójimo especialmente de los que están más desfavorecidos por eso al final se verá como cada uno habrá vivido su vida y cada uno después recibirá una sentencia esa sentencia no depende de Dios depende de cada uno de nosotros y por eso la iglesia nos invita a asumir con responsabilidad cada día de nuestra vida pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos ayude a vivir cada día de nuestra vida preparando ese gran momento de la muerte no con la tristeza de lo que tendremos que dejar sino sobre todo con la alegría de lo que vamos a recibir muchos pensando en la muerte solo sienten tristeza amargura por lo que tienen que dejar las cosas de este mundo sencillamente porque todavía ni siquiera se imaginan la alegría del cielo que no tiene ninguna comparación con lo que tendremos que dejar y San Pablo nos lo dice muy bien lo que ni ojo vio lo que ni ojo vio ni oído ni oído y ni siquiera pudo imaginar la mente del hombre eso tiene Dios preparado para los que le aman por eso la muerte es un abandono total en la confianza en Dios si creemos realmente en Dios y le creemos a Él nos vamos a estar seguros que lo que vamos a dejar cuando salgamos de esta tierra no tiene ni la más mínima comparación con la grandeza la belleza de lo que Dios ha preparado desde siempre para nosotros en el cielo cuidemos ese gran regalo que Dios nos tiene preparados y ojalá que ninguno de nosotros ponga en peligro de recibirlo alguien dijo esta frase es mejor que digan casi se condena y no que digan casi se salva porque si dicen casi se salva quiere decir que se condenó pero si dicen casi se condena quiere decir que si se salvó pidámosle al Señor que al menos al momento de dejar nuestra vida de este mundo estemos plenamente conscientes para que podamos desprendernos con libertad de todo lo que dejamos y acojamos a manos abiertas y con el corazón abierto y lleno de alegría ese gran regalo que Dios tiene preparado para nosotros creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos con la mayor confianza al Dios de paz y esperanza que nos espera al final del camino de la vida y digámosle Señor en ti confiamos Señor en ti confiamos por los cristianos de todo el mundo para que por su compromiso audaz por la justicia y la paz logren unir a todos juntos en una comunidad de fe y esperanza y para que por su entrega a los otros preparen el camino para la completa venida de Cristo Oremos Señor en ti confiamos confiamos por los que temen a la muerte a la edad avanzada o a los problemas y sufrimientos de la vida por la gente desalentada o desesperada para que aprendan a confiar en Dios y para que nosotros sepamos apoyarles y estar a su lado oremos Señor en ti confiamos por esta nuestra comunidad aquí y ahora reunida para que sirvamos de inspiración los unos para con los otros por nuestra fe viva y nuestra firme esperanza y para que por nuestro amor y servicio el Señor viva en medio de nosotros oremos Padre Santo te presentamos nuestras intenciones por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor por los niños que empieza la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo tu cuerpo y sangre Señor oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti Señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos en el cielo y la tierra de su gloria Osana 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 en el cielo Osana Osana en el cielo Osana 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 con la efusión con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz y 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 la paz cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y la paz y la paz y la paz y la paz ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros. Allí estás allí estás vivo sobre el altar. Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros. Allí estás allí estás vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás. Allí estás allí estás allí estás vivo sobre el altar. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás allí estás. Vivo sobre el altar. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.